municipio de pénjamo en el estado de guanajuato zona rural las copiosas lluvias que se han dejado sentir en los últimos días son como una bendición del cielo y desde luego que los cauces del río huáscato de los arroyos y desde luego de las aguas de canales pues se ven se ven pletóricas se ven repletas de el vital líquido que en esta ocasión nos proporciona la lluvia estas tomas que les ofrezco corresponden a lo que es el cauce del canal de riego que atraviesa desde la carretera federal 1110 y se prolonga hasta la comunidad labor de armenta y aprecienlo ustedes el caudal va completito al borde ya casi de lo que es el mismo ojalá ojalá y que siga lloviendo que esta lluvia siga siendo una bendición y desde luego pues que no vaya a provocar desbordamientos o inundaciones la lluvia la lluvia siempre será una bendición para la agricultura y desde luego para la ecología ¡Enhorabuena!